El público está votando porque el menos votado es el quien se irá. Así es, corre el cronómetro a partir de ahora ya los últimos cuatro minutos para Yanileno Eric. Adelante, señor cumpleañero. Muchas gracias. Señorita Yanileno, en esta noche de sorpresas incesantes y de grandiosas interpretaciones, por qué decirlo así, usted ha hecho lo mejor desde que entró a este proyecto. Muy bien. No se le fue el aire, entonó en todas, todas, todas las frases, bailó, se hincó, se movió y luce espectacular. Muchas felicidades. Gracias. Y el joven Eric, ya saque el aire, saque el aire, relájese. También las chicas del ballet, sorprendentes, gran clase y la producción, enhorabuena. Muchas felicidades, Juan, tremendo, tremendo. Y bueno, Eric, a mí no me gusta esta canción y no estoy tampoco muy contento con quien la canta, ¿no? Pero he de decirte algo, también, lo mejor que has hecho desde que empezó el proyecto, enhorabuena. Sí, la verdad, Yanileno, Yanileno, hubo sabor, un momentito, por favor, chicas, hubo sabor, candela, eres una mujer muy sexy, pero ¿sabes lo que más me gusta de ti? Que tienes mucha clase. La verdad, lo hiciste maravillosamente, pero Eric, Eric, estás hecho un monstruo, de verdad. Increíble. En toda la extensión de la palabra, afinación, interpretación, cuadratura y sobre todo, la producción, impresionante. Gracias, gracias. Queda un poco más de dos minutos. Este, Yanileno, es cierto, yo creo que es lo mejor, te ves contenta, ¿sabes? Yo creo que eso ayuda muchísimo, cuando uno sube al escenario, tienes que estar completo. Y eso a su madre, la semana pasada, como si no hubiera un mañana. Es que sí, pero claro que sí. Aquí está la señora madre. Aquí está la señora madre. Aquí está la señora madre. Claro que sí. Exacto, este es el resultado. Totalmente. Te ves contenta, te ves con energía, y estás, como decimos, echando la carne, la carne a la asadora. Sí. No, echando la casa por la ventana. Ah, pues también la casa por la ventana. O toda la carne a la parrilla. Ande, entonces, lo que yo veo, Yanileno, es que va otra chica, ya no angustiada, insegura, preocupada, ya no quiero... Está relajada, disfrutando todo. Exacto, estás por fin disfrutándote, Yanileno, estás muy bien. Y Eric, ¿qué te digo? Has tenido noches con diferentes géneros musicales, subes, bajas, vienes y vas. Esta producción que tuviste esta noche, estas bailarinas, y la manera en la que tú interpretaste y cantaste y bailaste este tema, fue increíble. Porque como estaba comentando el señor López Gavito, no te fuiste a hacer agudos y enloquecer, no. Cantaste igual como este Pablito, lo que se tenía que cantar como se tenía que cantar. Exacto, sí. Bien hecho, Eric. Sin muchas notas, sin demasiadas notas de gracia. Señora Vivi, esto me parece que a todos nosotros, lo que acabamos de ver, nos lleva a tener una responsabilidad mucho mayor, por lo que puede pasar en Chiapas en la final. También Lalo y equipo de trabajo, equipo docente, ya traemos un nivel muy alto en el programa. Sigamos así, esto nos puede sorprender muchísimo y de aquí pueden salir varios artistas mexicanos que logren trascender a nivel América Latina. Vamos por el camino, Lalo, felicidades. Mexicanos y extranjeros. ¿Quién se queda usted? Yo se lo dejo al público porque los dos me encantaron. Lolita. Arturo. Yo. Ay, Dios mío. Trece segundos, doce. Sí, con los dos, con los dos, los dos tienen que llegar. Yo con Janilén, señor. Muy bien, ahora vamos a hacer algo distinto. Los dos a la final, los dos a la final. Que nos traigan el dinero de cada uno, por favor. Se cierra el tiempo, vamos a pedir las votaciones a tres semanas de la gran final. Hemos visto a la madre de Janilén, por favor, que suba la señora al escenario a hacer compañía a Janilén. ¿Qué tal le aplaudió a su hija, señora Noemis? Y también le vamos a pedir al hermano de Erick, Raúl, ven a acompañar a tu hermano. Esta es una noche familiar. Quédate aquí, Erick. Quédate aquí, Erick. Ven para acá. A ver, señora Noemis, dígame qué le dio a su hija para que hoy, siempre lo hace muy bien, pero hoy salió con una garra. Es que ella, pues, ella vive con la ilusión de un día tenerlo junto a ella y ella ya ni nada más que hace luchar y luchar porque ella quiere un día que nosotros nos podemos vivir junticas porque esa es la vida de nosotras dos, ¿verdad? Dígame una cosa. Yo mañana me voy a regresar a Cuba, mi vida. No me diga eso. No, no, porque tenemos un pueblo entero. Pero a ver, señora Noemis, señora Noemis, ¿no se queda a la final? No me puedo quedar a la final, mi vida, porque falta mucho concierto. ¿Cuándo se marcha? Me dice que se marcha mañana. Mañana, mañana, mañana me marcho. Dígale, dígale, por favor, a su hija. Que le eche muchas ganas al programa para que ganen porque yo sé que ella puede, yo sé que ella puede porque ella es fuerte, ella sufre, pero es fuerte a la vez. Eso. Y que es una estrella, que yo esta noche aquí la vi, que es una estrella, una estrella que nunca se apaga. Por favor. Está ascendida, mi vida. Por favor, dele la bendición y dele ese abrazo. Dios te bendiga, mi vida. Ese abrazo que los hijos siempre necesitamos de una madre y de un padre. Muy bien. De familia en familia, ahora estamos con Raúl, el hermano de Eric. ¿Cómo viste esta noche a tu hermano? No, increíble. A mí me tiene impactado. Ha crecido demasiado y yo estoy muy orgulloso y toda la familia está orgullosa y Mexicali está orgulloso. Cuando hablas de crecimiento, ¿hasta dónde va a llegar? No, no sé, no sé. Yo no le veo dónde va a parar. ¿Llega a la final o no? Pues eso solo Dios lo sabe. Solo Dios lo sabe y el público ha tomado ya la decisión. Ernestina Bejarano, la notaria pública del Distrito Federal, nos da la información. Aquí está. Aquí está la información. Raúl, muchas gracias. Muchas gracias. Un aplauso para Raúl Sandoval, el hermano de Eric. Janilén o Eric. La mitad no solo dará un paso en la gran final, a tres semanas de la gran final, sino que le va a ganar la mitad del capital a su rival. Y además avanza y el que pierde queda sentenciado. Y los sentenciados ya sabemos, dentro de los sentenciados hay uno que se va. Estamos todos nerviosos. Estamos todos tensos. Pibi, ¿estás nerviosa? Yo ya quiero saber lo que dice ahí, Rafa. Yo ni quiero saber porque me pone tenso. Es que la haces mucho de emoción, Rafa. Continúa una semana más por decisión del público. Atención México, Mexicali, atención Cuba. Atención queridos amigos. A tres semanas de la gran final, avanza a paso firme por decisión del público. ¡Janilén! ¡Felicidades a Janilén! ¡Janilén! Y Eric le hace la entrega de la mitad de su dinero. Estamos hablando que son... No, es la mitad, no es todo hombre, es la mitad. ¡62 mil, 500 pesos! Tiene 593 mil, 750 pesos. ¡Janilén! Y Eric, te quedaste con poquito. Con 62 mil, 62 mil, 500. ¿Me prestas? Yo te presto, pero lo más complicado de esto, que no es para reírse, es que podría ser eliminado esta noche Por lo tanto, ¿requieres de la votación del público? Sí, por favor, a toda mi gente de Mexicali, a mi raza de Monterrey, también gente de Sonora Apóyeme, por favor, que quiero llegar a la final, ya me faltan tres semanas Ha llegado un momento clave, los sentenciados aquí, a acompañar A Eric, por favor, sentenciados Llévense el dinero, chicas, muy bien Aquí está el resto de los sentenciados, quiero que lo vean sobre el escenario Está Poncho, está Emanuel, está Gil, está Eric, está Ceci y está Valeria Un aplauso para ellos, uno de ellos se va Cuando hay crema Lala, lo importante es compartir